San Pablo dijo en Galatas 2.20 He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ahora bien, dese cuenta que San Pablo no dijo estoy comprometido con Cristo, dijo estoy crucificado con Cristo. Hay una gran diferencia entre compromiso y crucifixión. Digo, si usted tuviera la opción de ser comprometido o crucificado, ¿cuántos elegirían comprometidos? Todos, ¿sí o no? La crucifixión, mis hermanos, es bastante radical. Cuando hablamos del cristianismo, la mayoría de los creyentes quieren una corona sin llevar una cruz. Y Jesús dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame.